Mápeos de campos, cargas de datos históricos, transmisión de datos de campo en tiempo real desde la cabina de la maquinaria a cualquier parte del mundo y hasta el celular, análisis de rendimientos y muchas otras opciones puede tener el productor en la palma de la mano con la plataforma Climate FieldView, pero dejemos que el ingeniero Miguel Perdomo nos hable sobre el uso de los mapas satelitales. Bueno, las imágenes satelitales es una parte de la aplicación digital, son diagnósticos que nos facilitan para el monitoreo del campo y poder hacer un seguimiento para la siembra, las pulverizaciones, la campaña y también detectar si hay alguna anomalía, algún problema con las imágenes. Siguiendo con las imágenes satelitales, hay tres tipos de imágenes que llegan. Una es la real del campo, del lote que se delimitó. Otra es la de vegetación, que es a través de un logaritmo de índice de biomasa vegetal del crecimiento, demuestra el estado del cultivo y una tercera imagen que para facilitar el manejo resalta dónde están las diferencias en la misma parcela entre una parte de crecimiento y otra. Eso es para facilitar al productor la lectura del mismo y poder priorizar un lote con otro cuando sabemos que en la campaña a veces no hay mucho tiempo y estamos con pocos días o tiempo para resolver problemas. Acá se ve, está la imagen de vegetación y la imagen de monitoreo. Acá podemos poner la misma fecha, 27-14 de julio. Y ponemos monitoreo. Esa es la imagen de vegetación que te dice que en este caso había una cobertura. Y acá te dice cómo es el estado de esa cobertura.